Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigas, amigos? Bueno, vaya añito, vaya añito que estamos teniendo con esto del coronavirus, con los sinantolines, como muy bien definieron nuestros compañeros de Diario Palentino, las no fiestas, como hemos, digamos, definido todos los medios de comunicación, nombres más o menos ocurrentes que vienen a definir una situación. Esto no debe hacernos olvidar que sí se celebró, sí se celebró la misa, la Eucaristía en la catedral, y por eso hoy, y bueno, y porque aunque no haya sanantolines hay que rescatarla, os quiero contar una leyenda que creo que es suficientemente conocida por todos vosotros y vosotras, no es otra que la leyenda de San Antolín. Para la leyenda de San Antolín nos tenemos que remontar a los tiempos del rey Sancho el Mayor de Navarra, al que gustaba cazar por tierras palentinas. Ahí le veis, tensando su venablo, dispuesto a cobrarse siempre una buena pieza. Por aquel entonces, Palencia era un auténtico vergel, y la zona que conocéis de la catedral ni siquiera existía como zona habitable. Era todo selvático, podríamos decir incluso, no sé si exagero, soy mayor, pero de aquellos tiempos no vengo, soy un poquito más reciente. Total que cuenta la leyenda, cuenta la historia, que cabalgaba el rey Sancho el Mayor de Navarra con su brioso alazán, cuando vio aparecer frente a sí el jabalí más grande que jamás se haya visto en Palencia. Ahora, se te cruza un jabalí y te estropicia el coche. En aquellos tiempos era una pieza codiciada. Y ahí veis cómo se lanza en su persecución el rey Sancho el Mayor de Navarra, tensando su venablo a la vez que cabalgaba. Y el jabalí... Esta interpretación me dará celebridad, seguro. El jabalí... Corre que te corre, raudo y veloz, intentando escapar de los afanes cazadores del regio. El regio Jinete, que había enjaezado su caballo para aventuras como esta que estaba viviendo y recorriendo el territorio por las tierras palentinas, cuentan que el jabalí se adentró en una cueva. Una cueva silenciosa, misteriosa, oscura. ¿Y qué os creéis? ¿Que el rey Sancho el Mayor de Navarra desistió de su pieza? Ni mucho menos. Ahí te escondes, jabalí. Ahí te escondes. Te escondes, pero no escaparás de mi venablo. ¿Dónde estás? Oigo tu respiración. Sé que andas cerca. Esta cueva es pequeña. Te cazaré. Serás mío. Y esta noche ocuparás la parte central del banquete, de las riandas que me pienso zampar. ¿Dónde te escondes? El jabalí, decía el pobre bicho. Bueno, decía, emitía sonidos. Más el rey, cuando entra las sombras, cuando su visión se acostumbró a la oscuridad de la cueva, atisbó a la pobre fiera que estaba acorralada. Ahora sí que decía. ¡Mueve, jabalí! ¡Mueve más al tensar el venablo! ¿Qué me ocurre? Dijo el rey. ¿Qué me pasa? No puedo mover mi brazo. Siento mi brazo paralizado. ¡Oh, maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué me ocurre? Estaré cayendo enfermo. No tengo fuerzas. El brazo, el brazo. Y en estas cuitas estaba el monarca cuando se apareció el santo, San Antolín, su imagen. Y el rey lo comprendió. Cayó de rodillas. Se postró ante la imagen. Y mirándola a los ojos le dijo. San Antolín, noble santo, vienes aquí a reprocharme mi actitud. No debía adentrarme en terreno sagrado. Porque eso es lo que es esta cueva. Terreno santo, terreno sagrado. Y aquí entrado a derramar sangre en un lugar en el que no debería haberlo hecho. Ante ti me postro, San Antolín, y prometo, doy fe de ello, prometo que aquí erigiré un templo. Erigiré una iglesia que tendrá como base esta cripta, esta cueva tan recóndita donde ese jabalí que me ha hecho ver la verdad mediante tu aparición saldrá. Y ahí tenemos precisamente el origen de la Catedral de Palencia, la bella desconocida. El origen de la Catedral de San Antolín, que así se llama, como muy bien sabéis todos vosotros. Seguro que sí, ¿no? Bueno, y renovamos todos los años. Este año no ha sido posible. La tradición de beber agua de la cripta, la cripta de San Antolín, a la que atribuyen poderes curativos. Ojalá. Voy a buscar en el móvil, si me permitís, un texto que el gran Joaquín Díaz, uno de los grandes de la tradición, por no decir el más grande, por no ir en menoscabo de nadie, son los gozos de San Antolín, patrón de Palencia. Y ahí él los ha recogido en su página web, que os recomiendo, de la Fundación Joaquín Díaz, y dice algo así. Pues en el cielo elevado gozáis de eternos loores, rogad por los pecadores, Antolín, mártir sagrado. De sangre real naciste en Pamiers, y en dones ricos, en el rey Teodorico, tío y tutor, vos tuvisteis, en pero libre de errores, os habéis vos conservado. Muerto aquel a Roma huís, y en Salermo, al fin paráis, donde en el yermo encontráis sabios monjes, do vivís, entre tales preceptores, veinte y dos años, medrado. El sacro orden recibido, de diácono predicando, prodigios muchos, obrando la Italia habéis recorrido, con el palo los ardores de la sed, habéis saciado. Este es un fragmento de esos lores a San Antolín, como veis, en lenguaje antiguo. Porque nuestras leyendas preservan costumbres actuales, anteriores, que se han mantenido por los siglos de los siglos, y que están muy arraigadas entre nosotros, los palentinos. Por eso aquí, en la Ocho Palencia, hemos querido recopilarlas. Sed felices.